Estamos donde lo dejamos en el último capítulo Y bueno, al parecer ya pasó la horda de zombies que les dije Aquí me pone un mensaje y dice Horda de zombies, los ataques de los zombies pueden romper tu casa Tendrás que mejorar las paredes y colocar trampas para protegerte de los enemigos Pero al parecer ya pasó Bueno, estamos donde lo dejamos aquí con Rick en el último episodio Díganme si quieren que continuemos... Ups Creo que no queda mucho en nuestra casita Vamos a tener que reconstruirla, pero bueno Díganme si quieren que continúe con esta serie o si ya les aburre demasiado A mí me gusta, pero no sé ustedes ¿Aquí hay alguien? ¿Qué dice? ¿Aquí hay un cachorro? ¿Cachorro? Quiero hablar contigo A ver qué dice Hola Tengo un cachorro en la caja ¿Y por qué me guardé un cachorro en la caja? Bueno, hola sanador ¿Y cómo hablo contigo sanador? Bueno, no importa Vamos a reconstruir la casa y a lo mejor en este episodio nos vamos a investigar El minimapa, lugares más difíciles Uh, cómo quedó nuestra casita Veamos eso del cachorro A ver, cachorro Uh, tengo un cachorro ¿Y qué hago con él? Oh, puedo subir de nivel ¿Qué es esto? Ah, esto es para subir de nivel al parecer Ah, no Esto es para Poner que quiero que pongan Ya, ya Esto es para poner que quiero que pongan los En los botones Pasivas no tengo nada Y temporales tampoco ¿Qué hago con esta caja? Caja con perrito Bueno, vamos a construir Una pieza Oh, tenemos un punto Creo que nos vamos a investigar Nada Mejor esperemos al nivel 6 Y bueno, a ver Vamos a reconstruir aquí todo Espérase un poquito Ya, aquí regresamos donde estamos Perdonad Perdóneme si hubo un imprevisto Es que Hay un problema Y bueno Vamos a Reconstruir La casa No sé si tenemos suficiente madera Para reconstruirla inmediatamente Pero Parece que sí Sí, mira La pudimos reconstruir entera Y ahí se nos puso nuestro techito Veamos Cuando vamos a poder Prender las escaleras Porque se supone Que en algún momento No podía prender escaleras A lo mejor lo quitaron Pero yo recuerdo Que habían unas escaleras Bueno Veamos lo que hay en el cofre Y lo que tenemos que guardar Esto Vamos al bunker Ya vamos al bunker militar A ver que hay allá A ver que nos cuentan Nuestros amigos Bunkerienses Me parece que es más peligroso Que es bastante peligroso Pero Bueno No importa Voy a Aunque no sé Si llevar todas las armas Igual en cualquier momento Me puedo escapar Pero No sé si sería Una buena idea Llevar todas las armas Bueno Bueno si Ya vamos Les recuerdo Que Díganme Si les gusta Esta serie O si realmente Ya quieren Que la corte Y denle like A este video Suscríbanse Y activan La campanita A ver Crean Dejen en los comentarios No vale adelantar el video Si creen Que vamos a morir En el bunker Si vamos a encontrar Muchas cosas O si vamos a tener Que escaparnos A ver Se acerca otra horda De zombies A lo mejor Deberíamos Mejorar la casa Si Si vamos Al bosque Si Este va a ser Más bien Un episodio Simplemente Farmear mucho Vamos a ir Al bosque A conseguir Mucho Mucha madera Y si conseguimos Mucha madera A lo mejor Pero lo dudo Vamos al bunker Si no quieren Que terminemos Esta serie En el En el siguiente episodio Podríamos subir Al bunker Si esta serie Continuaba Pensaba Subirla día por medio Alternando con La serie de KSP Pero bueno Aquí estamos En el bosque Arbustos Y pinos A lo mejor Si sería buena idea Hacernos la ducha ¿Qué hay acá? Hay alguien muerto Esto es otro jugador ¡Ey! ¡No! Ya sabes qué Aquí hay otros jugadores Bueno Adiós Lo siento Me llevo todas tus cosas Y aquí hay otro La foto está muy arañada Pero aún puedes distinguir Los números Grabateados En la parte interior Oh Con esto puedo pasar Un bunker Bien ¿Qué eres? ¡Otro cachorro! Pero está lleno De cachorros Ahora Ya tengo dos cachorros En caja Y me siguen Dos zombies Voy a usar el bate Porque creo que es mejor Veamos Si el bate es mejor Pero al parecer Es más lento Bueno Un poco de cuerda Que nos llevamos Venimos aquí Por madera ¡Otro zombie! Vamos a conseguir Bastante madera Y Y ver si logramos Subir de nivel Uy Está llenísimo De zombies Bueno Pero no importa Porque eso nos hace Subir de nivel ¡Otro zombie! ¡Ah! Un zombie Corredor Moreador rápido ¡Uh! Tiene mucha vida Pero es que Esto ¿Esto qué es? O sea Hay más zombies Que en la zona De aterrizaje Donde se supone Que debía haber Muchos zombies ¡Una caja! ¡Uh! Veamos lo que hay En la caja ¿Por qué habrá Una caja Por acá? ¡Oh! Esto es importante Voy a dejar esto Y esto Porque todo esto Es importante Bueno De hecho Esto lo voy a dejar Y lo voy a cambiar Por la cuerda Los cables En un futuro Nos van a servir Mucho Díganme Verdaderamente Si les gusta Esta serie Si no Pues la cortamos A mí me encanta El juego Pero No sé Si a ustedes Les divierte Más zombies En serio Es que esto Esto es ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos zombies? Y otra caja Tengo sed Y hambre Pues Come zanahorias Este Ya comí Estos suficientes zanahorias Comilón Y otra caja Allá abajo ¿Por qué hay tantas cajas? Al final No va a salir Tarmando Haber venido acá ¡Oh! Agua Eso no sirve ¿Qué puedo dejar? Esto Voy a coger el agua Creo que ya nos deberíamos Reenforzar las paredes De la casa Eso vamos a hacer Y a lo mejor El suelo también Oh no A ver Me voy a comer esto ¿Esto qué? Transitor Ya esto también Va a ser muy útil Pero ya nos estamos Quedando sin espacio ¿Y esto qué es? ¿Un remo? Daño 20 Me lo voy a llevar igual Voy a dejar la mochila Ya que ya tengo una Pero Uh, todo lo que hay acá ¡Otro zombie! Ya mira Seis que más Subimos de nivel Ya Vamos a conseguir un poco más De madera Y nos vamos A la casa Se nos rompió la herramienta Entonces bueno Nos vamos al tiro Voy a poner pausa Mientras vamos Y bueno Allá Ya llegamos A la casa Y vamos A venir A nuestra casa Reconstruida Ah, cierto Que aquí había una puerta Bueno ¿Saben qué? No importa Y Primero Vamos a hacernos Una caja Después Otro Otro hacha No tenemos Materiales Para hacernos Una caja Qué mal ¿No? Bueno Vamos a buscar Los materiales Para hacernos Una caja Solo necesito Cinco pastos Pero ¿Cuál va a ser El problema? Que no voy a encontrar Ningún pasto Sanador Ya A ver ¿Qué nos da? No Ya Vamos a usar El sanador Más tarde En el próximo episodio En cuanto Empecemos Y bueno Al parecer No queda Ninguna hierba Ninguna Pero es que Ninguna Bueno No vamos a usar La hierba Entonces Nos vamos a hacer Un hacha Que sí tenemos Rocas Para hacernos El hacha ¿Cierto? Sí Pero están Pero las tenemos Que ir a sacar Con esto Debería incansarnos Para hacernos El hacha Sí Y bueno Ahora podemos Aprender La moto El colector De lluvia El bate Que hace No dice Cuanto daño Hace La radio El horno Creo que el horno Es como Muy importante Nos vamos a prender También la ducha El colector Y díganme Si quieren Que para el próximo Que para el próximo Episodio Si es que hay Si les sigue gustando Esta serie Investiguemos La radio O la moto Si se preguntan Para qué sirve La moto Sirve para llegar A los puntos Más alejados Del mapa Que en este momento No nos sería muy útil Pero sí Bastante en el futuro Bueno a ver Lo primero que vamos a hacer Va a ser Tablones De madera Para reforzar Con ello Las Ah Pero hay que dejarlos Haciendo Chuta Para reforzar Las paredes De la casa Y se necesitan Muchos tablones De madera Así que voy a tomar Más Y bueno ¿Cuántos tablones Me da? Ah Una madera Un tablón Chuta O sea Que con 20 maderas Solo podemos reforzar Una pared No sé cuánto valga La pena La verdad Hacer un tablón De madera No lo vamos a hacer Tengo sed Ya y qué Bueno Tomemos agua Tengo otro perro ¿Qué tengo que hacer Con el perrito? Veamos ¿Qué puedo hacer Con el perrito? Se supone Que después Nace y me ayuda Este episodio Va a ser cortito Porque no hay Mucho que hacer Podríamos ir al búnker Pero hay demasiados Enemigos Porque fíjense En la arboleda Que fuimos Era de nivel 1 de dificultad Y en el búnker Es de nivel 3 Y si Y no vieron La cantidad De enemigos Que hay en la Arboleda No sé entonces Qué más Podríamos hacer Creo que el episodio Va a quedar Hasta aquí Voy a ver A lo mejor Si no quedan Materiales Para hacerme otra Craja No Absolutamente No Vamos a farmear Un poco de metal Y de piedra Y creo que Hasta aquí Va a quedar El episodio Suscríbanse Denle like A este video Y activen La campanita Sobre todo Lo más importante Activen La campanita Y me dice Que mi inventario Está lleno Díganme Si les gusta Esta serie Se los repito Si solo Quieren ya Que Que suba Solo KSP O series De computador Si no les gusta Esta serie También me pueden Recomendar Algún juego Y bueno Creo que hasta Acá va a llegar El episodio Vamos a romper Estas cuatro piedras Y ahí se termina Recuerden Que se pueden Suscribir Comenten Comenten Todo lo que quieran Por favor Les pido Que comenten Y ¿Saben qué? Hasta aquí va a quedar El episodio En el próximo episodio Si este es bien apoyado Y llegamos a próximo episodio Vamos a A ir al búnker ¿Ya? Así que Hasta la próxima